Tú fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estaba ciega y no podía ver Que en tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorada Fui fanática por ti, una estúpida infantil Yo te fui entregando todo y por darte di mi alma Te di todo por amor y llegué a la conclusión Que te he dado lo mejor de mí Yo era para ti la diversión La loca que a tu lado fue un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Haciendo tu papel bien ensayado ¿Quién sabe cuánto más pude caer? Pero al fin me levanté, me despertó Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorada Fui fanática por ti, una estúpida infantil Yo te fui entregando todo y por darte di mi alma Te di todo por amor y llegué a la conclusión Que te he dado lo mejor de mí Yo te he dado lo mejor de mí Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorada Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorada Fui fanática por ti, una estúpida infantil Yo te fui entregando todo y por darte di mi alma Te di todo por amor y llegué a la conclusión Que te he dado lo mejor de mí Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorada